Mejorar la conectividad de la región es uno de los desafíos que se establece en el Plan Aysén y en este contexto se está desarrollando una importante obra en la comuna de Puerto Cisnes que busca solucionar las falencias que presentan las instalaciones portuarias, desarrollando infraestructura más apropiada a las necesidades del transporte de pasajeros y de carga y seguridad en la operación. Se trata de la construcción de un nuevo terminal portuario, el cual fue visitado por el intendente subrogante de la región, Néstor Mera, quien en compañía de las autoridades provinciales y del Ministerio de Obras Públicas recorrieron la obra, la cual se encuentra en etapa de construcción de la explanada de aproximadamente 2.075 metros cuadrados. Hemos recorrido lo que es esta importante obra que se está generando de conectividad marítima en Puerto Cisnes. Hoy día Puerto Cisnes está transformando completamente su rostro con una serie de proyectos que han sido financiados por nuestro gobierno. Partimos con la costanera, ¿cierto?, que ha dado un cambio absoluto a lo que es hoy día la parte cercana a la playa. Adicional a eso nos encontramos en este proyecto hoy día de este mejoramiento. Es un mejoramiento muy importante. Son 7.600 millones de pesos los que se están haciendo. Desde el punto de vista de la ingeniería se están aplicando algunas tecnologías que son por primera vez utilizadas en nuestro país desde el punto de vista económico para el desarrollo de Puerto Cisnes, con la posibilidad, ¿cierto?, de que embarcaciones de mucho mayor tamaño puedan finalmente recalar acá. Obviamente con eso la actividad productiva que hoy día existe, como también, ¿cierto?, el desplazamiento de las personas, va a mejorar ostensiblemente y para nosotros va a implicar, ¿cierto?, el generar mayores espacios, oportunidades y posibilidades de trabajo y desarrollo. Por su parte, el concejal de la comuna, Carlos Vargas, señaló que con esta importante obra se proyecta uno de los principales puertos de Aysén. El impacto que vamos a tener con esta obra, una vez que esté inaugurada y en pleno funcionamiento, va a ser tremendo para la economía, para el turismo, para la llegada de la gente a la región. Y yo tengo la expectativa de que Puerto Cisnes pase a convertirse en el puerto principal de la región, tanto de acceso de carga como también de pasajeros. Gonzalo Salgado, profesional ayudante de la empresa Claro Vicuña Valenzuela S.A., señaló que este es un proyecto que considera la construcción de un terminal portuario consistente en obras de conectividad que en su primera etapa considera la construcción de dos pontones, pasarela basculante, puente de acceso y una zona de explanada. Este proyecto es bien completo, está bien estructurado, tiene bastantes partes novedosas, innovadoras por decir, consideran un tratamiento de un mejoramiento de suelo en la explanada que estamos en este momento, la cual es un sistema totalmente innovador que se está haciendo tanto en la región como en Chile. Lo está haciendo una empresa especialista, lo cual es subcontratista nuestro. Estamos muy optimistas de que, o esperanzados de terminar antes la obra, estamos incorporando tecnología igual avanzada y para cortar los tiempos. Cabe indicar que la obra tiene un plazo de 420 días de construcción y lleva un 7% de avance físico. No.